... Carlos, ¿cómo vamos con González Flores? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, señor presidente, hemos estado dándole seguimiento pormenorizado a los trabajos finales que se están haciendo en el puente de Alfredo González Flores. En estos momentos estamos detallando los últimos espacios que quedan entre las dosetas para hacer la colocación de la capa asfáltica de rodadura final. Y nos quedan cinco juntas que trabajar, que son juntas muy delicadas por los movimientos milimétricos que tiene el puente y que tienen que ser supervisadas por un experto que viene de los Estados Unidos para poder presentarlas al milímetro y colocarlas al milímetro. Es lo más delicado que trabajar para terminar los tres carriles del puente. Hemos aprendido que, como veíamos ahora en el Yolanda Oriamuno, las obras sí se hacen, que no hay que desconfiar que se puedan hacer las cosas si uno se propone, ¿verdad? Y especialmente que la voluntad de esta administración es de seguir para adelante, no echar a perder este esfuerzo, este empujón que usted está haciendo con sus equipos en la construcción de obra pública. Bueno, ya estamos en el puente de Alfredo González Flores. Venimos a hacer una inspección. Vean cómo está la obra. La verdad es que va muy bien. Los muchachos están trabajando intensamente. Vean la complejidad de las vigas. Quisiera que ustedes que anotaran. Vean que son... Esto no es por casualidad que se hace así. Todo esto tiene su propia lógica. Todo está diseñado. Ya vamos a empezar a ponerlas juntas. Es una estructura que va aquí en el centro. Son como dientes para darle flexibilidad a todo el puente. Y la gente está trabajando durísimo aquí. Vamos a terminar esto pronto. Mientras tanto hay que seguir. Así es que un poquitico más de paciencia. Y pronto estaremos haciendo aquí lo que hicimos hace unos pocos minutos en el Yolanda Oriamuno. Que es abrirlo para que los carros pasen por aquí.